Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte mi nave del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía Nos sacara y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a verlo una noche de sábado Otro país, otra ciudad y otra vida Pero la misma mirada felina Y a veces te mataría Y otra en cambio te quiero comer Y hoy yo damos a marina Ay, cómo hablar Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta Cómo hablar Cómo decirte Que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad Cómo hablar Como un pájaro de fuego que se muere en mi mano Un trozo de hielo desecho en los labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las hogueras no se han apagado Ay, cómo hablar Ay, cómo hablar Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta Cómo hablar Cómo decirte Que me has ganado Que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad Cómo hablar Ay, cómo hablar Si cada parte de mi mente es tuya Ay, si no encuentro la palabra exacta Ay, cómo hablar